anda desayunando, yo creo vamos a esperar unos segundos que tal Manuel 40, 30, como estas crack vamos a ver la partida de Thomas contra Ambar saluditos master aquí andamos a la orden bienvenido ahí esta Thomas me encanta esa uy un globito crack un globito de parte de Ambar Thomas se ve precipitado sacar la mosquetera y esa bola de fuego el loser bracket como funciona debo ganarle todos los demás que perdieron no crack, el loser bracket, haz de cuenta el que pierde se va al loser bracket y el loser bracket tiene su llave independiente en algún momento alguien va a llegar a la final del loser bracket y va a jugar contra el finalista del winner bracket pero si tu llegas a perder en el winner bracket tienes otra vida ese globito se vio muy precipitado la forma en que defendió el buen Thomas ahora viene una mosquetera del lado derecho el caballero dorado pegándole un troquito y un espíritu de hielo para defender de parte de Thomas es para que se den una idea contra quienes se van a enfrentar y ahora viene un gol y otra vez el globo esta vez pone un cañón defensivo le manda al minero saca unos cuduritos ojito con la mosquetera que se da la vuelta ese globo va a llegar la mosquetera se distrae se distrajo con el minerito y el globo le da una pequeña caricia y ahora se viene un bota de parte de Thomas le pone la torre bombardera lanza un tronquito predict que no funciona pero sin embargo le hace una caricia a la corona la mosquetera tiene una vida infinita llegó hasta el otro lado y pegó muy bien chavales es la primera vez que veo a Ámbar con un globito es la primera vez que le veo este masito bien jugado le da Thomas a Ámbar ahí va la mosquetera un hunda de cada lado de lado contrario a ver defiéndeme dice vale papus cuídense saludos que estés bien crack buen día ahí va el monta le pone la torre bombardera el caballero dorado para darle crack a la mosquetera va a dashar no le pone unos esqueletillos para que gaste su habilidad y le saca otra mosquetera defensiva y ahí viene el globito el golem y una mosquetera pone el cañón le manda el minero gasta la bola de fuego y le pone los esqueletillos trata de que la mosquetera se distraiga pero en esta ocasión no le sale y viene el monta otra vez luego que Winner tendrá una ronda a favor en la final contra el user bracket claro así es así debe de ser Ámbar va preparada contra el mazo que me dieron jaja ya ahí Winner bracket tiene una ronda a favor hay que ganarle dos veces hasta que llegue a la final de Winner y vieron el torneito de la copa mundial de Clash Royale es el mismo formato y ese formato se juega en muchos lados Winner y user bracket se juegan en muchos lados o en muchos juegos de este estilo ahí está el caballero dorado tratando de llegar va a morir a manos de la mosquetera se hagan unos esqueletillos ese globo de Ámbar viene muy incisivo le pone otro cañoncito pero el minero entre pala y pala le está pegando la mosquetera no va a poder defender ese globo porque le va a llegar la bomba hace daño le trata de mandar un monta pero yo no veo que se monta haga daño está bien defendido por la ferra bombardera y por la mosquetera veo difícil que gane Thomas a invitar mostrándonos otro mazo ¿qué tal crack? ¿cómo estás? se lucha saludos viene con otro globo la bola de fuego la manda el puente le manda la bola de nieve jala al globo para que la bomba no le pegue pero el minero sigue dando de palazos explota la bomba saludos crack saludos se lucha suena curioso se lucha saca el caballero dorado y al monta del otro lado le manda una bomba una bola de fuego para tratar de deshacer la torre bombardera pero sigue viva y Amar sigue vendiendo toda la presión del mundo con este globo con este minero con esa mosquetera del lado izquierdo ahora le duplica la mosquetera le da un bien jugado porque sabe que ya lo tiene hasta luego gracias por participar Thomas GG mejor de tres ¿no? ahí está lo que te voy a invitar también está mostrando mazos mañana va a pelear a The King no quiero ni ver cómo va a darle cuello mañana no mentira The King todavía tienes muchas posibilidades dícense bucha hola ¿qué tal bro? ¿cómo estás? bien crack saluditos cambian de masito Amar Tomás ahí está buscando host o está Amar cambia de mazo pero si insta cambia ya lo tiene ahí para pegar creo GG bien jugado qué mensa porque Amar no me esperaba ese globo no ni yo puedo jugar contra Amar así calientito para mañana Amar Tomás está enojado le saca su grito de batalla a Amar y vamos a ver con quién viene Amar ese masito no se lo habíamos visto era bait papu yo no tengo nada que hacer no es que te digo crack por eso debería estar mejor de tres siempre porque no sabemos con qué te va a salir el otro jugador haciendo tiempo haciendo tiempo ambos por fin Amar te decida sacar el príncipe feo oscuro le saca un mortero ahí le ponen un cañón para que ese mortero empiece a dar un lanzadardos para deshacerse pero llega el príncipe oscuro y pega y trae pillos toma muere su lanzadardos vamos a ver con quién defiende los pillos Amar le saca un barril pega toma para atrás muertos hasta ahora puede ser variantes pero no es lo mismo no es ese mazo que tal pues creo que eres Luis Luis 27 6 Luis 27 que raros y random mix ojo que trae excavadora aquí andamos a la orden crack vamos a ver cómo defiende a Strombard le ponen un mortero y le cambian de lado saca el cañón cañón para defender ahí está el príncipe pegándole a los pillos ese cañón sigue con vida va a matar uno de los pillos pasa el puente pero hasta ahí se queda no hace daño a la corona y los pillos mueren Amar donde es el barril otra vez dice Sebas perfecto muchas gracias ya me apunté en el próximo torneo saludos crack comenzamos los lunes crack por favor para que estén al pendiente leen las reglas del torneo aquí andamos a la orden una broja madre de parte de Amar que convierte a sus guardias en puerquitos y el lanzadardos le está pegando pero saca un príncipe oscuro y le da un par de cachazos a ese lanzadardos ojito con los puertos esa bola de fuego va a ser buena para los pillos pero no para los murciélagos Amar haciendo daño ojito ojito y ahora se le viene la noche con un minero con unos pillos un lanzadardos y saca el cañón pone a los guardias para tratar de reforzar su ataque el buen Thomas ah los defiende con un barril y listo nada de daño a buena Amar la veo difícil Thomas tiene un morterito bolita de fuego para todo el mundo Amar defiende muy bien un venidito que le está dando unas cuantas caricias pero no le importó ella ataca con la bandida y con el príncipe le ponen unos guardias a la defensa y le sacan un tronco y ahora manda a la excavadora defendido por unos murciélaguitos pero le dan unas cuantas caricias a la corona y mucho daño por el momento mucho daño esos puerquitos van a terminar raspando todavía y ahora se viene la defensa pero esa bola de fuego va a ser muy buena para deshacerte de lanzadardos y el príncipe de los pillos viene al ataque cañón príncipe oh que el príncipe estaba empujando el cañoncito como si fuera autopista no llega a hacer daño a la corona pero ese excavador es muy bueno ojito eh gana ambas 2 a 0 va a jugar The King Player contra Frankie va a medir fuerzas